Hola compañeros bricoleros, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar una toma de tierra. Me queda en el taller poner la toma de tierra porque cuando hicieron esta parte independiente de la casa, tiraron dos cables fácil neutro de la casa pero no tiraron la tierra. Así que me encontré que no hay tierra en el taller. Así que en este vídeo vamos a ver cómo voy a hacer la tierra pero que os puede servir a vosotros en el caso de una casa vieja que no tenga tierra, casa de planta baja o casas dentro de la ciudad de una altura que se construyen y que son viejas, estáis reformando y no hay toma de tierra. Pues podéis hacerlo de alguna manera que no tengáis jardín ni nada, lo podéis hacer en la acera, o sea en la calle pegadito a vuestra fachada, pues podéis quitar una doquín y hacer la tierra. Vamos a verlo cómo lo voy a hacer. Vale, yo voy a utilizar una pica de tierra de cobre de un metro. Esta pica de tierra es galvanizada, es de cobre, pero está con un baño galvanizado para protegerla de la humedad y demás, ¿vale? Hay diferentes tipos de pica de tierra. Tenéis de un metro, de dos metros, tenéis planchas de un metro por un metro planas de cobre, diferentes tipos. Y esto va en función de la resistividad del terreno. Si vuestro terreno tiene una resistividad muy baja, pues con una pica más corta, con una de un metro como yo, os serviría. Si el terreno es menos bueno, pues a lo mejor tendréis que meter picas de dos metros o planchas o aditivos para mejorar la resistencia del terreno. O meter en serie diferentes picas de diferente longitud, ¿vale? En mi caso, yo lo voy a hacer en el jardín, en el terreno es bueno, la tierra es buena, tiene una resistividad buena. Así que voy a medir con una pica de un metro, me sobraría, ¿vale? Ya he estado midiendo y me sobraría. Pero bueno, en este caso si no podéis recurrir a un profesional que con un megómetro va a meter varias picas de tierra a cinco metros pequeñitas, va a medir la resistividad del terreno y va a decir más o menos lo que podéis instalar. ¿Que no queréis complicaros la vida y queréis hacerlo un poco así a ojo? Podéis hacer como yo, si veis que el terreno es muy bueno, muy húmedo y demás, pica de un metro. Si no, pica de dos metros. Y si no, si tenéis aún dudas cuando miráis con el multímetro la diferencia que haya entre fase y la tierra, ¿vale? Normalmente tiene que dar lo mismo que hay en el neutro. Es una resistencia muy buena, tiene que haber diferencia. Si se os baja mucho, quiere decir que la resistividad del terreno es muy alta y eso. Tenéis que ir añadiendo picas, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer de ese modo tradicional que nos puede servir de dar una orientación y una ayuda. No es un metro infalibre para un profesional, es para un poco para los bricoleros, ¿vale? Para apañarnos nosotros mismos y tener una orientación, si es buena la tierra o no. Así que nada, voy a empezar clavando la pica de tierra y luego vamos a hacer las medidas, vamos a ver cómo es hacer las medidas. Bueno, para esto lo que necesitamos es la maza y la pica. Yo, como veis aquí, ya he dejado fuera el cable de tierra que lo saqué del taller, que es el que voy a conectar aquí a la pica de tierra con esa borna que tiene, ¿vale? Pero primero la voy a clavar un poquito y luego ya la voy a conectar. Y la voy a clavar completamente al fondo. Ya tendríamos la pica a tope y luego el cable ese lo que haremos es enterrarlo hasta la pared y lo subí recto a la pared. Pero ahora vamos a pasar al cuadro y ver las pruebas para ver si hay una buena resistencia a tierra, algo que podéis hacer de una forma rudimentaria para ver si la tierra es buena. Vale, esto que voy a hacer, a ver, como he dicho antes, es algo rudimentario. Un profesional no lo haría así, pero es una forma para nosotros bricoleros de saber si hay una buena resistencia a tierra. Vale, ahora una vez abierto el cuadro lo que vamos a hacer es coger un multímetro y lo vamos a meter en tensión alterna. Vamos a medir primero la tensión que tenemos entre neutro y fase. En mi caso tengo 234,3. Ahora vamos a coger entre fase y tierra. Y entre fase y tierra tengo 235. Quiero decir que mi tierra es más buena que el neutro que me llega a la casa porque tengo más tensión, ¿vale? Este caso puede ser lógicamente porque la sección que pusieron en sucia, que va a pasar por el cemento, el hormigón, pues es de 2,5 milímetros y he metido una tierra de 16 milímetros, ¿vale? Así que seguramente pues tiene una caída de tensión, el cable ya viejo, pues una caída de tensión. Entonces me está diciendo que mi tierra es más buena que el neutro que me llega a la casa porque encuentro una tensión superior, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer también, esa diferencia la podemos ver cuando el neutro y la tierra os ha dado lo mismo o en la tierra os ha dado más baja, en el caso de que es al contrario, que os dé la tierra más baja, que es lo más lógico, no es como mi caso. Cuando tocáis neutro y la tierra vais a ver esa diferencia de tensión, ¿veis? Yo veis la diferencia de un voltio. Veo esa diferencia de un voltio porque quiere decir que mi neutro no es completamente bueno. Y os digo que mi neutro no es bueno porque me da menos tensión entre fase y neutro que entre fase y tierra. Si fuera al revés, que me diera más fase, entre fase y tierra, me diera menos tensión que entre fase y neutro, en ese caso volvería a hacer el mismo proceso, neutro y tierra, y tendría esa diferencia de tensión también en el multímetro, ¿vale? Y me diría que mi tierra pues no es del todo completamente buena. No quiere decir que sea mala, es que no es perfecta, ¿vale? Cuando es perfecta os tiene que dar la misma tensión exactamente entre fase y neutro que entre fase y tierra, ¿vale? En este caso es la jugada al contrario, es el neutro el que es más malo. Pero en el caso normal sería que el neutro es bueno, ¿vale? Y tendréis la diferencia de potencial entre neutro y tierra. Si estáis por debajo de dos voltios, pues es una tierra normal, ¿vale? Lo que podéis encontrar por ahí no es perfecta pero no es mala. Y si está por debajo de un voltio, es una tierra muy buena, ¿vale? Podemos considerarla tierra buena, no es perfecta pero es tierra muy buena. Y si la tenéis por encima de dos voltios entre neutro y tierra, no lo recuerdo, añadir picas hasta que ese voltaje esté por debajo, entre 1,5, yo recomiendo entre... por debajo de 1,5, ¿vale? ¿Tenéis un voltio? Bien. ¿Tenéis un voltio coma ocho o dos voltios? Meter una pica más. La ponéis a cinco metros, las conectáis en serie una con la otra y añadís picas. De esa manera vas a saber que tenéis una tierra buena. Este método es un método que os estoy diciendo yo, es un poco para el terreno cuando no tenéis un medidor de tierra, ¿vale? Cuando tenéis un megómetro que puede medir la resistencia del terreno, la resistividad del terreno, pues este método lo podéis utilizar, ¿vale? No es completamente 100% preciso pero os puede ayudar para tener una orientación dentro de los valores que yo os he dicho, ¿vale? Son con los valores que... los cálculos que hicimos en su día, ¿vale? Para ver este método, pues en los que podemos trabajar, ¿vale? O sea que ya sabéis, siempre por debajo de dos voltios lo mejor es entre 1 y 1,5, ¿vale? O por debajo, entre 0 y 1,5, ¿vale? Sería lo bueno. Si estáis por encima de dos añadís picas y ya os digo, en el caso de que os des una diferencia entre fase y neutro, sea mejor la medida entre fase y tierra que entre fase y neutro es que vuestro neutro no es completamente bueno. Si es al revés, que cuando medís fase y neutro tenéis 235, por ejemplo, y entre fase y tierra tenéis 234, tenéis la diferencia de un voltio, la vais a tener también entre neutro y tierra, ¿vale? Esa diferencia. Y eso os quiere decir que vuestra tierra, pues no es perfecta pero es buena, ¿vale? O sea que tenéis que ver en esos márgenes. A ver, cuando puestáis el botón de test no quiere decir que tengáis tierra, quiere decir que el mecanismo funciona correctamente, ¿vale? El botón de test no es para que hacer un corto a tierra, sino es para testear que el mecanismo de disparo funciona correctamente. Bueno, compañeros, esto es todo para el proceso que podéis utilizar de forma rudimentaria, lo repito, no es algo preciso como si tuviéramos un medidor de resistencia del terreno, pero nos podemos apoyar haciendo esa medida, viendo la diferencia entre fase y neutro y fase y tierra, ¿vale? De esa manera nos da una orientación de si es bueno o no. Eso no va a sustituir nunca a la medida con un medidor de resistencia, de resistividad del terreno, con un medidor de resistividad del terreno, ¿vale? No lo va a sustituir nunca. Lo voy a decir varias veces porque luego en algunos de los comentarios me criticaréis a fondo. Así que os lo repito varias veces, ¿vale? Luego ya de lo que veis en el vídeo, a lo que pensáis vosotros y a lo que tal, seguro que va a un mundo. Va a cambiar toda la fase. Pero bueno, ya habéis visto, si tenéis la pica de tierra, hacéis la medida entre fase y neutro y fase y tierra y veis la diferencia, como lo acabo de explicar, ¿vale? Y de esa manera os podéis orientar, os podéis dar una orientación. Acordaros siempre por debajo de 2 voltios entre neutro y tierra, nunca por arriba. Y si es mejor 0, una diferencia de 0, 0, algo, es lo ideal, ¿vale? Y nada, espero que el vídeo os guste, que os sirva la ayuda y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. ¡Hasta luego!